Hoy aprenderán a cambiar de manera extrema su pantalla, pasando de esto a esto. Si quieres aprender a realizar cada uno de estos efectos, quédate conmigo hasta el final. Y ahora, comencemos. Debajo en la descripción de este video vamos a encontrar dos enlaces. Uno se llama Nexus y el otro MetroPack. Vamos a trabajar primero con Nexus, así que damos doble clic para abrirlo. Damos doble clic nuevamente. Y damos doble clic. Damos sí. Aquí damos español. Aceptar. Damos que acepto. Listo, siguiente. Se va a guardar en disco C. Siguiente. Siguiente. Instalar. Damos clic en la palomita y damos en finalizar. Listo, minimizamos esto. Ahora vamos a abrir Nexus. Damos doble clic. Ya tenemos esta sección. Esta sección nosotros vamos a entrar a las apariencias. Sin seleccionar uno de ellos, damos clic en intermedio y damos en preferencias. Aquí nosotros vamos a poder controlar las apariencias. Por ejemplo, vamos a poder ver la posición, que es lo importante. Yo lo voy a poner en la parte derecha. Así que vamos a ver aquí. Damos derecha. Lo podemos poner hacia arriba, hacia el centro o hacia abajo. Voy a ponerlo al centro y hacia la derecha. Damos aquí clic en aplicar. Listo. Ya está. Lo siguiente que vamos a hacer es que en esta misma sección nosotros vemos que hay una sombra, una barra, un poco ploma. Vamos a eliminar eso. Vamos a la sección de apariencias. Y aquí nosotros vamos a ver que dice transparencia del dock. Damos clic y nosotros vamos a darle aquí cuánta transparencia quiere para el dock. Vamos a jalar al 100%. Listo. Aquí cuánta transparencia vamos a querer para los iconos. Vamos a dejarlo tal cual y damos a aceptar. Damos a aplicar y listo. Ya se nos ha borrado. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a salir de aquí. Vamos a dar a aceptar. Ya tenemos esta modificación. Ahora vamos a eliminar lo que no nos interesa. Así que para eliminar simplemente damos clic derecho. Y aquí ponemos eliminar del dock. Damos sí. Listo. Se va eliminando. Y así nosotros vamos a ir eliminando uno por uno hasta quedarnos con un aproximado de dos. Así que comencemos. Ahora solo tenemos dos. En esta sección nosotros vamos a empezar a ingresar nuestros iconos. Así que para ingresarlos simplemente lo que vamos a hacer es jalar. Primero vamos a colocar Word por ejemplo. Lo posicionamos. Lo colocamos. Ya tenemos ahí. Vamos a colocar Excel. Y vamos a ir colocando uno por uno los iconos que nosotros queremos que tengan este efecto. Así que vamos. Listo. Ya hemos colocado los iconos que queremos que estén en esta sección con estos efectos. Lo siguiente que vamos a hacer es ocultar Nexus. Para ello vamos a dar un clic fuera de igual manera. Y vamos a ir nuevamente a preferencias. Aquí en esta sección de contenido nosotros podemos ver que podemos ocultar o mostrar el icono. Vamos a poner en ocultar el icono y damos a aplicar. Listo. Vamos a aceptar. Y ya no tenemos el icono del programa. Lo único que tenemos es lo que nosotros hemos colocado. Ahora lo siguiente es que vamos a darle un efecto. Y también vamos a darle forma. Primero vamos a darle el efecto. Volvemos nuevamente al medio. Damos un clic. Volvemos a preferencias. Y aquí nosotros tenemos la sección de efectos. Vamos a colocar un efecto. Por ejemplo aquí tenemos nosotros distintos efectos. Y para ver todos los efectos damos un clic. Listo. Aquí nosotros tenemos un centenar de efectos. Podemos ver esto. Acercamiento. Podemos ver esto. Sacudida. Podemos ver esto. Magia. Explosión. Curación. Y así tenemos muchos efectos. Por ejemplo yo voy a ponerle ese efecto que me gusta bastante que es de magia. Vamos a darle clic. Y vamos a darle. Aceptar. Listo. Damos en aplicar. Y vemos que ya tenemos ese efecto. Pero que pasa. El icono no crece. Para ello nosotros vamos a combinar efectos con lupa. Damos clic aquí. Aplicamos nuevamente. Y ahora sí. Vemos que nuestros iconos tienen el efecto y crece de igual manera. Ya tenemos ese efecto. Ahora damos aquí aceptar. Listo. Hasta ahí ya tenemos una sección trabajada. Lo que vamos a hacer y lo siguiente. Es ingresar nuevamente a esta carpeta. E ingresar al archivo que les estoy dejando aquí debajo de la descripción del vídeo. Que se llama MetroPack Icon. Vamos a darle doble clic. En esta sección nosotros vamos a tener distintos iconos que van a reemplazar a ellos. ¿Para qué? Para cubrir un cierto espacio. Por ejemplo si nosotros queremos poner aquí esto que se llama Adobe Premiere. Tenemos aquí Adobe Illustrator y tenemos After Effects. Vamos a cambiar uno de ellos. Y aquí podemos ver nosotros en aplicaciones. Podemos ver que aquí tenemos After Effects. Nosotros tenemos aquí Adobe Illustrator. Y así nosotros tenemos los distintos logos en esta sección. Aquí son la sección de aplicaciones. Como también nosotros tenemos aquí. Por ejemplo si queremos Word, Excel. Tenemos aquí nosotros Office App. Que son los iconos para las aplicaciones de Office. Aquí tenemos Excel. Si buscamos más tenemos por aquí un Word. Tenemos por aquí lo demás. Todo. Entonces ya teniendo esta sección entendida. Que aquí tenemos todos los iconos. Vamos a cerrar esto. Y lo que vamos a hacer es cambiar. Por ejemplo si nosotros queremos poner un Word. Vamos a dar un clic derecho. Y aquí donde dice Propiedades de Elementos Dock. Vamos a darle clic. Aquí vamos a buscar en cambiar iconos. Y aquí nosotros vamos a navegar. Damos clic en navegar. Buscamos la sección que está en el escritorio. Y que se llama Screen Model. Que es esta misma que se encuentra aquí. Damos doble clic. Damos clic al metro. Y ya sabemos que se encuentra en Office. Así que vamos a dar clic en Office. Y vamos a buscar el Word. Buscamos el icono del Word. Ya aquí lo tenemos. Damos un clic. Damos abrir. Damos aceptar. Y damos aceptar. Listo. Vemos que se ha cambiado. De igual manera vamos a cambiar en los demás. Ya tenemos las secciones de los iconos modificados. Ahora lo que vamos a hacer es hacer algunas correcciones. Por ejemplo. Esta sección. Esta barra se encuentra demasiado pegada hacia la derecha. Lo que vamos a hacer es inclinarlo. O llevarlo un poco más hacia la izquierda. Para ello vamos a darle un clic al vacío nuevamente. Y vamos a Preferencias. Ya en Preferencias vamos en Posición. Y aquí nosotros tenemos que se encuentra en 0. Si esto lo movemos un poco más hacia allá. Por ejemplo. Lo podemos poner en. Vamos a poner que está en 24. Damos a Aplicar. Y vemos que ya empieza a salir un poco más. Y me parece que 20 puede ser lo correcto. Así que damos en Aplicar. Ya lo tenemos. Damos a Aceptar. Y aquí tenemos que se encuentra flotando. Y con una separación. Entonces eso le da mejor aspecto. Hasta ahí ya tenemos toda una sección. Ya hemos utilizado los dos enlaces que he puesto. Ya lo hemos utilizado. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer. Es colocar un fondo de pantalla. Ya hemos colocado nuestro fondo de pantalla con movimiento. De igual manera hemos colocado un Scooby-Doo que va a estar bailando. Y que lo podemos jalar. Y que lo podemos poner en cualquier lugar de la pantalla. Y todo esto lo voy a estar enseñando. Al finalizar este vídeo les voy a dejar dos enlaces. Uno para que ustedes puedan aprender a cómo colocar una pantalla con movimiento. Y el otro para que ustedes puedan aprender a cómo colocar Scooby. Si quieren colocarlo también. Con esto ya hemos finalizado. Y tenemos mejorado al 100% el diseño de nuestra pantalla. Así que. Conmigo. Hasta la próxima.